Vamos a avanzar con un corridito, saludos a mi compa Fernando, a mi compa Jaciel, échale compa Drico. Un ángel de lumbadero, nomás se mira el Señor. Va y vuelve el soñón, el mismo día de Ecuador, la cosa rica levantar, a Colombia conectar, a Venezuela enamorar, el trabajo no apartar, si seguí tú es el Señor. Un reloj más de un millón, de preferencia un pulmón, esculta certificado, políticos y empresarios, eso representa al hombre alta gama en sus carros. Un amor que inhibe en la humedad, de lo más caro, de preferencia un cerón. Un gallo como eres solo de loca, a mi siempre me encanta. Es mi compa de Martín, nunca peleamos la plaza, saludos a los de ahí, la sangre de un coronel. Pa' que circule el sistema, conozco bien el nivel, nosotros sabemos muy bien. Un ángel de lumbadero, nomás se mira el Señor. Va y vuelve el soñón, el mismo día de Ecuador, la cosa rica levantar, a Colombia conectar, a Venezuela enamorar, el trabajo no apartar, si seguí tú es el Señor. Un ángel de lombadero, nomás se mira el Señor. Un ángel de lombadero, nomás se mira el Señor. Gracias.